Hoy vamos a hacer cosas que pasan en otros países Versus Ecuador Yo sé que a uno de ustedes de ley les ha pasado esto No mi amor, si ella es mi prima Suélteme, yo ya vi los mensajes que tiene otra Ay, usted siempre con esas... Yo vi, yo vi, yo estoy viendo Entonces yo prefiero irme a la casa Tranquilo chamo, tranquilo, no pelees ¿Por qué peleas con la chama? Ya ve No, no peleen chamos Hasta este... Ya mejor cálmense Ya, pero por eso, entonces ¿Quién les regaló eso? Si ese peluche solo me regaló mi mamá ¿Cómo? Ay, tranquilo parce, que es la gonorrea, ¿por qué pelean? Tranquilo home, tranquilo Ya ve, usted siempre Ve mijín, ve mijín Le ves a ese mansito de ahí Que vales verga Díselo Que te va a sacar la... Eso dice, ve ¿En serio dijo eso de mí? La plena que dijo eso Vaya, ve, dale, dale unos... No, no creo, no creo Si ese mansito era mi compañero del colegio, pues No sé, ve con tal que yo te aviso nomás Ay, ve, dale vos Ey, che, boludito Al fin te bañaste Cabezón Ey, llavecita Por fin te has bañado Home Estás guapo, parcerito Estás guapo Y ahora, ¿qué le pasará a este chamo que no me contesta la llamada? Este parcero que gonorrea que no me contesta las llamadas Yo no sé para qué chuchas tienen un teléfono Si nunca contestan las llamadas Uno puede estarse muriendo o dejándose violar Pero nunca contestan las llamadas Qué huevada de estos Ey, chamo, ¿qué te pasa? Me dolió la barriga Solo pégate una pastilla y se te pasa Ey, parcero, ¿qué es que le pasa a usted? Me duele la barriga ¿Qué quiere, cagar? No, cuica tengo Ah, pues, hombre Vaya y cómprese una pastilla y tómese Me duele el estómago y la cabeza Ahí está Ahí está por estar todo el día en esa computadora y en ese celular Conmigo no se me esté quejando, ¿no? Vamos rápido a la casa antes que no le meta una buena paliza Sí, buenas, buenas ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar? Hostia, tía ¿Será que me puede prestar una libra de azúcar? Porque la que tenía en casa se me ha acabado Ah, claro, claro ¿Buenas? Sí, dígame Ey, llavecita, ¿me puede prestar una libra de arroz? Ah, claro, claro ¡Bessi! ¿Qué más, vecina de los años? ¡Ha crecido, pues, Bessi! Sí, vecino, dígame, dígame que estoy apuradísima Vecina, ¿será que me puede fiar? Uf, te solo fiar, nomás viene acá No, vecina, fíeme una librita de arroz Pero si todavía me debe de los huevos Ya esta semana cobrando el quincena, ya le pago, nomás No se preocupe, apure, fíjame, ¿eh? Solo por esta vez, nomás Ya, es fin ¡Achis! ¡Achis! Ey, chamo Mejor deberías abrigarte más Porque te estás resfriando Ve adentro Gracias, gracias ¡Achis! 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 Ey, parcero Vaya, abríguese, pues, hombre Que se me está enfermando ¡Culicagao! Regáleme un poquito de agua, por favor Tenga, tenga Pero si el agua sucia con el que se está lavando las manos Me estás regalando ¡Achis! ¡Achis! Verá, usted me está poniendo los cachos Cuidadito, cuidadito Por eso estoy estornudando Recién se enterara Y este chamo, ¿quién será? Que no le tengo en mis contactos Una llamada perdida ¿Este parcerito, quién será? ¿O qué querrá, Ome? Sí, dos quintales de arroz Más dos quintales de azúcar Una llamada perdida ¿De quién es, pues, este número? Voy a agregarle a WhatsApp para ver quién es ¡Sí, ha sido el Don Mendoza! Pues, ¿qué querrá? Llamándome de otro número De seguro me está llamando del número de la moza Este, ¿qué? Este sí sabe ser un perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!